El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico el roast esotérico despertando tus sentidos Muy buenas noches querida familia mágica pues ya estamos aquí en un programa más del roast esotérico por www.elpuntocritico.com y bueno el día de hoy más bien la noche de hoy estoy solito porque nuestra queridísima Padme pues como bien sabemos ha estado pasando por unas situaciones pues un tanto difíciles con eso del agravio hacia su persona física por parte de un integrante del original Banda Limón entonces entre vueltas entre el ministerio público etcétera pues estaba muy ocupado y desde aquí le estamos mandando toda nuestra buena fe, toda nuestra energía y pues obviamente que se recupere pronto de ese maltrato psicológico que también pues desafortunadamente todavía existe mucho aquí en nuestro país, en México ese machismo que simplemente lastima a las mujeres y a las personas que queremos recordemos que nosotros también tenemos madre, tenemos hijas, tenemos hermanas, novias, esposas y no nos gustaría que cualquier tipo pues atentara contra ella, contra su dignidad y pues contra el maltrato físico entonces le mandamos toda la lux y el día de hoy pues no se despeguen porque tenemos una invitación muy especial es una galería excelente donde van a poder ver bailes, donde van a poder ver una gran inauguración pero para qué les cuento tanto, para eso tenemos a nuestro queridísimo y buen amigo Cudberto Enríquez que nos acompaña esta noche para platicarnos más acerca de esta exposición de brujas ¿Cómo estás Cudberto? Muy buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación No hombre, el placer es nuestro de que estés aquí y obviamente de que pues compartas más esta cultura porque bien sabemos que una bruja no es realmente la persona a la que tú le dices bruja por fea o malvada al contrario en la edad antigua las brujas se caracterizaban por ser unas damas a las que eran tan sabias que realmente ellas daban ese conocimiento a las personas y rodeada, fíjense nada más, rodeado de ese mundo tan machista los hombres de poder lo que hacían es mandarlas a la hoguera porque realmente se les salía el mundo de las manos ellos querían tener ese poder y las brujas pues solamente teniendo ese sabio y vasto conocimiento con la sexualidad, vasto conocimiento también en poder llevar a una vida plena y traer vida porque también se metían en ese sentido de poder dar a luz o ayudar como parteras también tenían esa gran sabiduría de la botánica ¿no? recordemos que ellas curaban a las personas por medio de las plantas y por eso se llamaba que ellos pues obviamente tenían pacto con el diablo ¿no? porque decían ¿cómo es posible que ellas con las plantas hagan medicina y salen a los cuerpos humanos? tú dime Cusberto pues sí, no, digo, es que ahí tiene que ver mucho en la cuestión de la leyenda negra de la Inquisición porque de lo que mencionas la cacería de brujas es para el 1600 o sea es muy tardía en la historia de la Inquisitorial la Inquisición nace por ahí del 1100 después de Cristo y nace para combatir una herejía muy concreta que son los cátaros o alvinguenses las cacerías de brujas son hasta por ahí del 1600 incluso hay una como competencia a ver quién fue más sádico si entre las Inquisiciones católicas o los cazadores de brujas protestantes en este aspecto el por qué empezaron a cazar a brujas fue simplemente porque se les salió de las manos es que la cuestión es que originalmente la Inquisición nace para combatir una herejía sin embargo fue tan efectiva estos procesos inquisitoriales y estos procesos jurídicos que poco a poco les empezaron a dar más y más amplitud de investigativa y de campo de investigación que en un momento dado le tocaron a las brujas incluso aquí es precisamente gracias a la Inquisición que se forma la imagen que hoy tenemos popularmente la brujería es la de las mujeres con sombreros de pico, con vestidas de negro montando machos cabríos, montando la escoba, el caldeo, todo esto la brujería como tal son diversos, diversos fenómenos muy muy grandes que en sí podríamos resumirlo en una cuestión muy muy sencilla la brujería no existe, todas son religiones paganas, neopaganas, heréticas o sincréticas y a partir de aquí bueno hay un mundo que es precisamente lo que mostramos en la exposición exacto y ahí nos vamos, o sea que estoy leyendo el libro equivocado pues no sé qué libro hayas leído o la información equivocada adentro fíjate que a mí me ha gustado mucho meterme a este tema digo aquí la experta como todos ustedes lo saben es nuestra queridísima Padme pero a mí me gusta meterme a ese tipo de temas y la brujería pues obviamente yo leía esa parte donde ellas eran como que esa sabiduría con la que ayudaban a las personas no las perjudicaban, al contrario, o sea ellas ayudaban bueno es que en este caso también hay que ver que la brujería como todo fenómeno religioso también han servido como un punto de empoderamiento y también de validación ante ciertas cuestiones sociales concretamente estos puntos que manejan tienen mucho que ver con cierta rama de la brujería moderna llamada la wicca para los wicca y sobre todo los wicca feministas de la rama de Susana Budapest les ha convenido mucho utilizar esta figura de la femenina como mujer de empoderamiento no como un dios sino como una diosa, como una figura poderosa sin embargo en la historia social y cultural de la brujería vemos que es igual la existencia de brujos o brujas no es como una mayor ponderancia de mujer no hay una ponderancia femenina en este aspecto incluso ha habido brujos igual de famosos o poderosos que femeninos por ejemplo está Alex A. Crowley o por ejemplo uno de sus maestros se me aporta el nombre es un brujo muy famoso ahí de Inglaterra que fue el que le enseñó la magia folca a Alex A. Crowley y decían que era tan importante su figura que los mismos latifundistas de allí se portaban bien porque no querían caer en el enojo de esa persona y que se echara como mal de ojo alguna maldición esa era tan importante la figura masculina o incluso la misma historia de la wicca el fundador de la wicca no es una mujer su nombre es Gerald B. Garner Gerald B. Garner funda la wicca con sus estudios que tiene con la de Rosa Cruces de la telema de Liste Crowley de los mazones y todo esto y con eso forma el corpus para crear la wicca en el siglo XX que posteriormente haya otras ramas como el caso de Susana Budapest que se haya unido a grupos feministas y que por esto haya empoderado la figura femenina bueno es totalmente cierta pero también es cierto que esta figura de la cacería de brujas además es una figura muy muy moderna te digo es netamente inquisitorial incluso cuando se inician las cacerías inquisitoriales cuando les dan la autorización bueno más que la autorización les dicen saben que van sobre ellas les dicen los inquisitorios bueno ok si vamos sobre ese fenómeno pero que es una bruja o sea como sabemos que es una bruja o que no y esto los que han analizado los registros inquisitoriales se dan cuenta de esto por ejemplo está el caso de los Benandanti en Italia no sé si conozco este caso no 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 a ver cuéntanos más es un caso impactante es del siglo XVI en la región de Friuli en Italia en el Veneto aquí existen unos personajes llamados los Benandanti y los Strigoi Strigoi suenan así como brujos y Benandanti serían así como bendecidos se supone que los Benandanti eran gentes dotadas desde que nacían nacían con envueltos en la placenta ellos los llaman envueltos en la chaqueta se ve como si fueran venían vestidos y con esto según ya tenían poderes mágicos y en ciertas fechas especiales ellos caían en trance y decían que sus espíritus salían de su cuerpo y agarraban cuestiones como varitas de árboles o cosas por decirlo montaban machos cabríos o animales y espiritualmente iban a combatir a estos seres o iban a impedir que los demonios salieran de las bocas del infierno incluso en este punto llama mucho la atención porque por ejemplo había una especialización de Benandanti que se llamaban los Abuesos de Dios estos Abuesos de Dios supone que eran seres bueno personas que su espíritu se transformaba en hombres lobos o sea y en lugar de hacer el mal a la gente eso es lo mismo pero te interrumpo un hombre lobo que un licano o simplemente cambia o es nada más un hombre distinto pues es un hombre distinto porque en sí la palabra hombre lobo viene el licántropos que es el griego laikos que es lobo y tropos que es hombre en este caso que se llama bueno como tú lo que me estás preguntando si es lo mismo pero no es la misma perspectiva ¿por qué? porque como te decía en el caso de los Benandanti estos hombres lobos que se transformaban no atacaban a la población o sea no es como las películas de que devoraban campesinos y bueno no se supone que se transformaban en lobos para ir a combatir a los demonios o los brujos para que no no hicieran destrozos cuando esto los inquisidores se topan con esto los Benandanti dicen no nosotros no somos brujos los brujos son los estrigoy nosotros no somos gente de Dios y al final de cuentas pues los inquisidores después de decir muchos dejaron también son brujos entonces también se los echaron entonces en este aspecto lo que podemos dar cuenta en la historia de la brujería es que si todas son religiones pero precisamente el desconocimiento de la otra edad de la otra religión hace que muchas veces se acuse al otro a las otras creencias de que son brujerías por ejemplo en la edad media a los judíos se decían que eran brujos que tenían pactos con el demonio que sacrificaban niños y demás y cuando pasa el tiempo y la religión judía es más conocida pues se da cuenta que nada que ver que más bien nosotros somos descendientes de ellos que no que otra cuestión y así si analizamos cada fenómeno que conocemos hoy como brujo ninguno se identifica como brujos por ejemplo vas con los yorubas con la religión no shaifa y dicen no nosotros no somos brujos nos los prohibió orunmila los brujos son otros y dan el nombre a otra cultura si vas con esa cultura y dicen no nosotros no somos brujos nosotros somos esto 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 los brujos son y se le echan la bola ¿y por qué ese ese echarte la bolita de si soy no soy él es ¿por qué tener ese o reprimir tal vez el nombre de brujo o bruja? o sea ¿en qué les afectaría? tiene que ver tiene que ver un aspecto netamente moral y es también esa herencia netamente inquisitorial o sea cuando la inquisición a la inquisición se le da la idea la premisa y el permiso de que puede ir a cazar brujas entonces empieza a juntarse a la idea de que la brujería es mala por sí misma se empieza esas cuestiones del pacto con el demonio de que hace mal de que todo esto sin embargo y precisamente tiene mucho que ver porque en ese momento histórico la religión católica es la imperante y recordemos que esto de que podemos elegir hoy día a qué religión pertenecer que decidir tener esta decisión es una idea muy muy moderna estamos hablando del siglo XX y concretamente dependiendo de cada país dependerá de qué cosa se llama de si de qué o si dependrá a qué grado de libertad alcance incluso esto es todavía muy importante porque recientemente no recuerdo si fue en Nicaragua en Salvador hace tan solo unos meses quemaron a una mujer por bruja la acusaron de que era vígama de que era infiel que no sé qué tanto y el pastor de una iglesia protestante la quemó entonces esto nos está hablando de que ese fenómeno de la relación de la creencia de que lo malo y la libertad sexual y todo está relacionado con la brujería y debe eliminarse no ha desaparecido para nada en el planeta tierra o sea pero fíjate como todavía hasta en la actualidad existe tal vez ese machismo que ataca simplemente a las mujeres porque no dijeron a ver él también es brujo y porque hay muchos hombres que son realmente infieles y no son atacados ni quemados en una hoguera ni el cura dice quiero que lo quemes porque fue infiel a su pareja y es un brujo o sea cómo es posible que el acto está mal el engaño está mal el adulterio es pecado en cuestión religiosa pero por qué quemar a la mujer digo también hay miles de personas que lo hacen y no son quemados en una hoguera pues sí tiene que ver mucho con el machismo pero también lo que es la cómo llamarlo la evolución mental que tiene cada sociedad digo hoy día si esto yo no creo que pasaría aquí en la Ciudad de México por diversas cuestiones pero el contexto histórico social de la Ciudad de México es muy diferente al que se desarrolló en este lugar que te estoy comentando en El Salvador me dijiste ¿hay algún caso que tú hayas investigado que te enteres precisamente aquí en el país no tiene que ser tal vez ahorita de hace un mes de dos meses pero sí en algunos años cercanos sí por ejemplo es el caso famoso de Canoa donde unos excursionistas de la Universidad de Puebla iban a escalar el popo de lista no pudieron se refugiar en el pueblo de Canoa y resulta que por esos días el cura local había hecho una exacerbación del pueblo en contra de los comunistas entonces se desató una como miedo colectivo y se acusó a estos estudiantes a estos trabajadores de la Universidad de Puebla de ser comunistas que vienen a destruir el pueblo que esto y que lo otro y pues los lamentables situaciones que pasó en ese momento sí ¿no? y apedreados apaleados etcétera pero bueno eso ya es una cuestión más política donde los habitantes de Canoa eran los que los que pensaban de esa manera que eran comunistas ¿no? sí pero no pero no entramos tanto como al ramo de la brujería pero en este caso bueno es básicamente lo mismo o sea tal vez la cuestión política pero en el aspecto es básicamente bueno es la respuesta a lo que me hiciste anteriormente del porqué de estas situaciones religiosamente afortunadamente no he encontrado casos más allá del siglo XIX de una quema o de un por cuestiones religiosas lo que sí ha habido es que fue también recientemente por otra iglesia cristiana el año pasado en el municipio de Querétaro destruyeron un recinto ceremonial otomí prehispánico y todo también por la exacerbación del pastor local afortunadamente no hubo heridos personas físicas pero sí se destruyó todo un contexto antropológico entonces estamos hablando también de la también de la irracionalidad y también de la intolerancia que se tiene hacia otras cuestiones religiosas cosa que nos lleva a preguntarnos por qué si bueno en este caso nos lleva a preguntar por qué entonces si piden respeto y tolerancia a su religión por qué no la aplican hacia los demás hacia los demás así es hace rato comentabas algo que todos hacían la pregunta y hasta la fecha creo que es algo de lo que cualquier persona quiere quiere saber cómo darse cuenta que alguien es bruja en la actualidad o brujo en la actualidad se puede no se puede sí sí se puede y esto tiene mucho que ver por el contexto cultural que pertenezcas por ejemplo si con eso hay por ejemplo está la situación de los rayados son gente que creen que incluso aquí en la misma cuenca de méxico en la región del Popo Istacigua en la región de los volcanes de aquí de Toluca en las regiones cercanas a toda esta parte tiene la creencia de que si un rayo te toca y tú sobrevives tienes como que el poder tienes poderes mágicos para controlar el tiempo para curar a las gentes etcétera hay otros que nacen hay otros que nacen predestinados con diversas cuestiones como venir con la con la con este no se fue la palabra con la vestimenta la chaqueta ajá pero tienes un nombre médico esta la membrana esta la placenta no ajá vienes envuelto con la placenta entonces pone que vienes vestido y vienes con esos poderes otros por ejemplo se sigue creyendo que la gente que nace con no sé si han visto niños que tienen como un remolino que se fue un remolino con el pelo aquí en el cabello están señalados y tienen poderes relacionados al agua hacia la entonces yo tengo un remolino pero que nacen de niños o sea tienen que o sea que ya nazca con pelo y se ve el remolino ajá ok entonces ya no valgo pero también hay otros contextos como por ejemplo los modernos los de la wicca que dicen que que todo lo contrario que tú si tú quieres puedes tener desarrollar sus poderes de forma voluntaria no dependiendo si de los si tienes o no tienes algún acto preternatural o algo por decirlo que te señale como tal ok bueno mira vamos a un corte comercial regresando me sigues platicando esto que es muy interesante y ya después nos vas a decir cómo está tu exposición dónde la podemos ver sale y vale sale pues chicos gracias por estar aquí en el roast esotérico www.el.critico.com así es que vamos un corte regresamos no nos tardamos y no le cambies sigue escuchando el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en El Roast esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón Gracias por seguir con nosotros aquí amigos y familia cósmica en El Roast esotérico pues estamos platicando con nuestro queridísimo Cudberto Enríquez quien nos está hablando de cómo saber si eres brujo si eres bruja si eres de nacimiento porque hablamos que teníamos unos remolinos y nos marcaban que tú tienes el poder de manipular el agua y esto tiene que ver con la época prehispánica es una herencia prehispánica en la época prehispánica incluso no sería tan bueno porque supone que estos niños los sacrificaban para el dios Tlaloc y los sacrificaban de una forma muy fea precisamente porque venían marcados y era el sacrificio los agarraban de la cabeza y los estrellaban en una pared especial ahí del templo de Tlaloc entonces no era muy bonito que nacer con eso y si llegas incluso y ya me estaba emocionando imagínate pero bueno eso ya ha evolucionado y hoy día la gente tiene otras creencias pero ejemplo en misma África en misma África se pone que los albinos tienen poderes mágicos y los andan cazando hay una cacería de albinos porque se pone que su carne sus huesos los utilizan para acciones mágicas o también hay niños hay un caso muy reciente que es muy famoso que anda circulando en la red de un niño que habían dicho que tenía poderes mágicos y en lugar de tratarlo bien su familia lo expulsó y estaba viviendo en la calle así todo a punto de morirse y lo rescató una chica no recuerdo si era europea le dio alimento y todo y hoy se encuentra totalmente recuperado pero eso nos habla precisamente del tipo de mentalidad que se tiene acerca también de la brujería wow que impresionante y por ejemplo ahorita ya en la actualidad podemos ver personas caminando hay algo que los distinga por ejemplo que porten algún tipo de brazalete especial alguna chamarra capa o no sé gabardina pues pues es que depende de la rama religiosa a la que pertenezcan por ejemplo si pertenecen a la religión no sheifa si les dieron si les dieron la mano de orula pues tienen a veces hay unos la mayoría portan generalmente aquí una manilla con colores relacionados a orula hay otros hay otros que nada más son practicantes y que traen a los seleques los collares hay otros que incluso llegan a portar hasta camisas con aerografías de los orishas etcétera también por ejemplo son los wika las wika les encantan contar imágenes por ejemplo perdón los orushas tienen algún color específico el blanco o pueden vestir de cualquier manera y con ese símbolo depende es que tienen un proceso ritual me acuerdo se enforta el nombre es un año creo es todo un año de vestirse de blanco y tienen que taparse la cabeza entonces es pero solamente es ese año entonces digamos que pasando antes de ese año pasando ese año revisen el de los colores normales en caso de los wika pues les gusta mucho utilizar pentagramas símbolos celtas símbolos paganos sobre todo de Europa para identificarse como tales cuando son de la toltequidad o de esos grupos de la mexicanidad gustan usar algo que lo relacione con el mundo prehispánico sobre todo con el mundo náhuatl satanistas pues les encanta también utilizar el pentáculo o alguna relación con las figuras satánicas no sé es que son muchos y muy variados por ejemplo los paleros tiene su propia su propio su propio collar que no se parece para nada a los de los seguidores de la regla o shaifa entonces depende más bien de la rama a la que pertenezca es así como que los símbolos que gusta aportar ok y por ejemplo podríamos considerar como brujos aquellas personas que aquí en México hacen danzas por ejemplo que llevan penachos que tienen los brazaletes o esos son totalmente distintos no son totalmente distintos pero en sus grupos si hay gente que se identifica como tal con diversos nombres hay quienes directamente toman un nombre indígena puede ser Tlacotlíctubutli Maracame etcétera o el culturalmente o el antropológicamente aceptado el de xamán el de xamán en este aspecto el ser practicante del grupo de mexicanidad no te hace brujo ni te tiene que ver con eso pero muchos de esos si están interesados en este aspecto religioso del mundo prehispánico antiguo oye mi querido Cudberto y tú perteneces a alguna rama perteneces a alguna congregación algún grupo no yo nada más soy arqueólogo por la escuela de antropología historia tengo contacto con varios de ellos y mi estudio nada más se ha sido generalmente cultural y antropológico increíble ¿cuánto tiempo llevas en esto? pues desde que me haya interesado el tema pues desde niño digo en México es muy importante este tema por diversas razones ya de forma seria esta exposición lleva para 10 años de haberse planteado entre conseguir armar todo lo que se tiene que hacer hasta finalmente la próxima apertura me parece increíble cuéntanos por favor cómo nació hace 10 años esta esta gran historia esta gran perdón idea de plasmar lo que son unas brujas en una exposición bueno es que en realidad yo trabaja en otra empresa con la cual salimos de de pleito porque pues no pagaban bien y diversas cuestiones entonces pues una de las opciones que me planteé como vida era precisamente armar mis propias exposiciones con un punto de vista antropológico como yo creo que podrían funcionar en este aspecto buscando el tema que yo creo que sería el más que funcionaría más rápido que quedaría un punto mejor pues es el de el de brujas pero porque o sea crees que le llama más la atención a la gente si incluso bueno los estudios que hicimos bueno que hice es que por ejemplo en el 2000 por ahí del 2007 2008 la profeco publicó un estudio donde decía que en México se consume cerca de 500 millones de dólares al año entre productos y consultas de cuestiones mágicas o religiosas nosotros sospechamos que es mucho más porque para nosotros profeco solamente utilizó lo que tiene en RFC y mucho de esto se mueve fuera del RFC así como en el 2011 Conacy y Inegi y la UNAM publicaron un estudio en conjunto donde decían que 3 de cada 4 mexicanos confían más en la magia y en la religión que en la ciencia y bueno sus motivos y todo esto incluso volvieron a hacer este estudio el año pasado y se volvió a repetir los mismos resultados entonces esto nos está hablando del gran impacto que tiene el pensamiento mágico en México y es verdad incluso no solamente en México yo pensaba que era una cuestión meramente mexicana o hasta latinoamericana pero no es una cuestión que imbuye a todas las sea de primer mundo o de tercer mundo o vías de desarrollo es muy muy importante la presencia del pensamiento mágico en diversas formas por ejemplo en la cuestión de la Santa Muerte se tiene registrado que ha crecido la devoción a la Santa Muerte de forma muy muy grande por ejemplo ya no solamente hay devotos latinoamericanos de la Santa Muerte también han llegado chinos japoneses orientales europeos etcétera que vienen a rendirle tributo sea en el santuario que se encuentra en Bravo o en el que está en Alfareros con la Doña Enriqueta incluso también hace como dos o tres años se publicó por parte de Vice por parte de medios independientes se publicó de que ya hay una capilla de la Santa Muerte que no está en un barrio latino sino un barrio unitamente anglosajón eso no está hablando hasta qué punto está creciendo esto está incrementando claro que sí la creencia al punto de la Santa Muerte y hablando de la Santa Muerte existe también dentro de tu exposición un lugar hacia ellos o eso tú ya no lo retomas sí y no desafortunadamente por cuestiones de espacio ya no lo pudimos integrar o sea la colección actualmente son más de 400 objetos y constantemente sigue creciendo porque nos hacen donaciones por ejemplo hace unos meses un chico nos donó una colección completa de cómics relacionadas a la temática de la brujería por lo mismo en la exposición que vas a tener en Coyoacán solamente se van a mostrar 160 objetos sin embargo si encontramos un sitio mejor y que puede mostrarse se podrá mostrar toda la colección donde sí se cuestiones como las lo que son los nahuales la cuestión de la Santa Muerte de los cultos vetero católicos como lo que sería el Jesús Malverde el Juan Soldado lo de todo esto que algunos no nacen como brujería pero muchos rayan en eso sobre todo más que por sus dirigentes por sus practicantes mismos que se hacen limpios o todo esto con la figura de Juan Soldado o de Jesús Malverde o todo ello así es oye pues está increíble cuéntanos entonces ahora qué vamos a poder observar los que vayamos ahí a tu exposición porque realmente está muy interesante dinos cuándo inicia por favor inicia a partir del 21 de abril hasta finales de mayo incluso si tenemos un buen resultado tal vez la delegación podría ampliarnos las fechas creo que van a tener un resultado excelente pues imagínate tantas cosas que van a tener ahí creo que va a ser algo muy impactante de verdad no se la pueden perder y por ahí también estaremos con nuestra queridísima Padme ¿no? sí están invitados y bueno hay una propuesta por parte de ustedes para cierta sorpresa así que no sé si gustas comentarla o la demás más adelante se lo dejamos de sorpresa ya cuando esté aquí nuestra queridísima Padme que les diga con toda esa energía que ella se carga siempre pero cuéntanos ¿qué vamos a ver ahí en la exposición? tenemos objetos que han sido usados pueden ser usados o tienen alguna relación con el mundo de la magia también tenemos habla de arte creada exprofeso para la misma para tener ese diálogo entre lo que es el arte y la actualidad y lo que es la magia y la brujería que ha sido también muy importante por ejemplo ahorita que se acerca el aniversario de Leonora Carrington Leonora Carrington y todo su mundo está muy influenciado por el mundo de la magia sobre todo el mundo de la magia europea tenemos también dioramas en medida uno a uno donde se representan actos mágicos todo esto se ha dividido en ocho puntos que son prehistoria mundo antiguo lo que es Egipto Roma Grecia Afroamérica que son lo de la regla Sochaifa el palo el vudú el ¿qué se llama? chamanismo alquimia astrología adivinación siglo XIX inquisición casa de brujas y magia hoy día donde tenemos cuestiones como por ejemplo tenemos las venus del paleolíptico se supone que son las primeras representaciones de las deidades tenemos herramientas de orula toda esta cuestión que utilizan los babalados para ver el pasado presente y futuro de las personas así como porque están enfermas y toda esta cuestión tenemos también un canari un canari es un no sé si conoces el mito de los zombies pero el mito original no el de las películas de hoy día ah no yo me sé el de las películas de hoy en día bueno el mito de las películas de hoy día nace de otro mito más antiguo el de los zombies que son gente que intoxica que han intoxicado los sacerdotes en vudú para tenerlos en un trance permanente y que les sirvan como ayudantes y como auxiliares ha sido muy importante fue muy importante hasta mediados del siglo XX en películas como White Zombie o Me casé con un zombie etcétera pero posterior pero todo esto nace precisamente de que se creía que era un acto mágico sin embargo por ahí en los años 60 no recuerdo el nombre es un biólogo que hizo los estudios de precisamente de esto y descubrió que no era algo mágico sino que era algo meramente psicotrópico les dan un preparado llamado la copa de la muerte que hace que caigan en una catatonia como si fueran como si hubieran muerto y los llevan a enterrar y en ese proceso de enterramiento les hacen como un clavado de cerebro donde les quitan la voluntad y ya cuando recuperan las capacidades ya regresan con capacidades pero sin capacidad mental por ellos mismos o sea siempre están bajo las órdenes de alguien ajá entonces se supone que en este proceso ritual te quitan el alma y te la te la te la meten en una vasija llamado canary en este canary tiene varios contenidos y encontramos uno y lo vamos a tener en exhibición tenemos también por ejemplo una la figura de la sirena que es una figura muy importante para el vudú haitiano que se supone que es una es una es una loa una diosa del vudú que te da prosperidad salud fertilidad todo esto por parte del shamanismo tenemos herramientas mágicas de shamanes tenemos un lobo tenemos un jabalí y un venado o sea no es un es un poco difícil explicar porque no es un lobo como tal o sea lo que hacen ellos es que más bien representativo si pero atrapan al espíritu o hacen contacto con el espíritu de este ser entonces queda como ligado a este a este fetiche y cada que quieren utilizar este a este espíritu pues utilizan por medio del fetiche claro eh eh que más tenemos eh tenemos colecciones de tarots hay una colección muy muy grande de tarots tenemos sistemas de adivinación muy grandes tenemos runas tenemos eh eh sistemas de adivinación tenemos una el potro en la inquisición tenemos un potro tenemos un crucifijo puñal que no sé si el crucifijo hay alguien que lleva punta si es un crucifijo es un puñal que es un crucifijo que la parte interna tiene una punta de de daga que era utilizado en los jueces inquisitoriales eh se supone que cuando te determinaban que tú eras culpable y ya estabas a punto de darte muerte por aburcamiento o por quema pública te ofrecían la última oportunidad si tú te arrepentías y decías regresar arrepentías de todo lo que había pasado y decías regresar a la iglesia católica te otorgaban el perdón te daban te daban el crucifijo lo besabas y te daban una muerte rápida porque en ese momento te ahorcaban rápidamente o sacaban el puñal de adentro y te cortaban el cuello en cambio si no te arrepentías te quemaban vivo o sea sin darte muerte imagínate creo que va a ser más dolor o es más dolor quemarte vivo que pues con el cuello cortado que te cortan las arterias principales y bueno te desangras cuánto puedes durar uno o dos minutos Humberto ¿y cuánto tiempo te has tardado en traer todos estos objetos en reunirlos? pues la mayor parte son donaciones o compras que yo he hecho desde niño o sea me interesó el tema no sé por qué pero me interesó y me han llegado cosas así que me han llegado a lo largo del tiempo con conocida gente que he practicado desde chamanismo hasta reglas o shaifa y no sé satanismo o cosas por el estilo y al siempre me han donado algo me han vendido me han vendido algo entonces y el otro porcentaje pertenece a amigos que me van a prestar piezas que pertenecen a la temática sobre todo cuestiones más que nada de egipcios o cosas por el estilo especialistas en el tema entonces todo todo son cosas que me han vendido me han donado o me van a prestar para la exposición tú como arqueólogo has viajado me imagino que has encontrado algunas piezas en lugares mágicos de México sí pero eso ha sido directamente para el estado todo lo que es de época prehispánica son reproducciones porque es ilegal tenerlos o manejarlos así todo lo que es el ejercicio arqueológico por la ley federal de ejercicio arqueológico y de zonas arqueológicas pertenece al estado o sea sí se han hecho excavaciones y se han encontrado cuestiones en diversas cuestiones pero todo esto lo ha sido registrado y pertenece al demás al estado por eso incluso incluso hay una hay excavando pertenecía a los que excavaron ahí en templo mayor allá con álvaro barrera en el pavo y excavamos en lo que es el atrio de la iglesia de lo que es la ahí se fue no pero no la catedral la catedral metropolitana pero si recuerdan que durante un tiempo estuvo cerrada ahí estuvo parte de ellos y curiosamente en esas investigaciones nos salió un fetiche estaba un muñeco hecho con clavos lo habían hecho con clavos y envuelto en ¿cómo se llama esta? no es tela es con lo que hacen las abuelitas con lo que tejan las abuelitas estambre tela y bueno clavo y estambre y aparte le habían clavado así como cosas incluso tenía un clavo así enterrado así de la atravesada de espalda estómago así de la mitad como si y todo esto en un líquido envuelto y todo esto estaba en un frasquito como de Gerber entonces esto bueno se registró y todo y se encuentra ahí en la colección del museo ¿y cómo lo tienen catalogado? pues como fetiche como vudú se podría decir pues es que el uso de los fetiches no es netamente vudú o sea lo conocemos por las películas por el vudú pero todas las religiones lo han utilizado en mayor o menor medida sobre todo en Cosaama porque si analizamos y como explicamos en la exposición solamente existen cuatro tipos de magia magia de contiguidad magia de sincronía magia de identidad y magia de ¿cómo se llama? ¿cuál se falta? pues ¿qué te parece? que nos vamos a otro corte y ahorita me explicas ese tipo de magia porque es muy interesante y hay mucha gente que nos ve y que quiere realmente ingresar a este mundo mágico y creo que tú puedes ser la opción para decirles a cuál pueden corresponder o cuáles les puede llamar la atención y también vamos a saber qué es lo que necesitas para poder entrar si cualquiera puede entrar o nada más hay ciertas personas las que ingresan a estos grupos selectos esto es el Rouse Esutérico regresamos vamos a un corte comercial no le cambien muchas gracias sigue escuchando el Rouse Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Muchas gracias por seguir con nosotros en El Roast Esotérico aquí en www.elpuntocritico.com Yo soy Abraham Mojica y así me encuentran también en las redes sociales facebook y bueno también en twitter así es que cualquier duda que tengan aclaración ahí nos pueden escribir también sus saludos también todos los comentarios y muchachos está muy interesante este tema el día de hoy con nuestro querido Cusberto Enríquez él es nuestro invitado experto del día de hoy así es que estamos muy contentos y antes de volver a retomar la plática con él quiero decirles que no se pierdan este próximo lunes por www.tercermilenio.tv el programa La Hoguera donde Padme Castellanos Padme Evidente y un servidor lo conducen totalmente en vivo en punto de las 4 de la tarde y con repetición los martes a las 11 de la noche así es que ya lo saben chicos vamos a tener un programa muy especial porque se integra con nosotros un gran querido amigo y conocido Martín George quien es experto en la Santa Muerte y nos va a hablar acerca de esas velas negras de los aceites nos va a hablar también de la sal negra como se utilizan para hacer esos hechizos encantamientos y por qué no decirlo para utilizar las energías negativas y poder lastimar a alguien así es que va a estar interesante no se lo puedan perder ya lo saben no se lo pueden perder perdón www.tercermilenio.tv el lunes a las 4 de la tarde totalmente en vivo también tenemos a nuestro querido Antonio Gómez Castrejón quien es nuestro corresponsal allá en Taxco que nos tiene una investigación muy especial así es que va a estar un programa muy interesante lleno de muchas cosas nuevas que les va a llamar la atención y los va a dejar con todas las dudas más que aclaradas así es que muchas gracias regresamos otra vez con nuestro queridísimo ¿cómo te puedo decir? licenciado es una licenciatura nuestro licenciado Enríquez muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad oye nos hablabas acerca de la magia tú me cuentas fíjense esto es algo muy importante él no está dentro de alguna cofradía de algún grupo mágico simplemente él lo hace por gusto ¿desde qué edad te nació hacer e investigar este mundo mágico? pues desde niño o sea siempre me han regalado cosas tipo 10 12 años pero pues no tiene nada de raro como les decía en el caso mexicano es muy muy importante o sea desde niño siempre estamos imbuidos en ellos que si las leyendas que si programas de radio que si demás que si lo que nos cuenten los abuelos etcétera entonces es el tema de la brujería en México es muy presente y no tiene por qué causar sorpresa de que desde niño siempre me han llegado esas cuestiones en este aspecto que se llama que forma seria estudiarla ya antropológicamente pues ha sido desde la carrera porque como te digo lo he visto desde un punto de vista antropológico estudios de la religión y por eso mismo puedo concluir que no existe la brujería que todas son religiones paganas neopaganas heréticas o sincréticas en este aspecto me ha servido mucho más el estudio antropológico para poder concretar y entender que hay detrás de todo esto que pues todo lo que desde niño me regalaron o me explicaron mi querido cusberto yo te quería preguntar es obviamente un no sé una verdad que las brujas los brujos las sectas etcétera hacen rituales pero la religión católica también lo hace es un ritual ir a la misa todos los domingos es un ritual ir a las 8 de la mañana y es un ritual pues obviamente decir el padre nuestro entonces a eso te refieres con que no existe la brujería si todos son religiones o sea si le quitamos el velo el caris de que sea algo satánico o todo lo que siempre nos han heredado de todo esto y las estudiamos como son en el cuadro su historia su contexto cultural y todo lo que verdaderamente son vemos que muchas de ellas ni creen en el diablo o ni siquiera tienen una figura demoníaca por ejemplo las que son politeístas no tienen por qué tener una figura demoníaca porque todos los días son tanto buenos como malos y en sus relaciones pues se explica el por qué de bien y el mal el problema de bien y el mal nace cuando es una religión monoteísta porque bueno se presenta el problema de que bueno si tenemos un dios omnipresente omnipotente y omnisapiente por qué permite el mal y es donde precisamente es necesaria la figura del demonio pero en otras religiones donde son politeístas o donde no tienen nada que ver con el cristianismo la figura del demonio es inexistente entonces por eso mismo si hacemos ese ejercicio comparativo de entre las otras religiones y el catolicismo o cristianismo vemos que si son religiones o sea que no tienen nada que ver con que no son brujería como tal en este aspecto es un punto que tú también que has dado en el clavo y que también mostramos en la exposición de por qué por ejemplo si la iglesia católica tiene el ritual del exorcismo o el ritual del bautismo y todos ellos porque eso sí se les da el reconocimiento de religión mientras que a las otras se les dice brujas eso es algo de tener a consideración cosa que también mostramos en la exposición en la parte de lo que es inquisión y brujería tenemos una muestra de lo que es el ritual romano de los de exorcismo tenemos los malificaron que es el como cambia el ritual romano es distinto en alguna manera en muchas maneras la evolución del exorcismo tiene que ver va de la mano con la evolución de la figura del demonio el demonio en el judio cristianismo ha tenido grandes cambios fundamentales no es lo mismo el demonio y el exorcismo en el antiguo testamento al demonio y el exorcismo en el nuevo testamento y el demonio y el exorcismo en la edad media en el primer cristianismo hoy día por ejemplo la última reforma que se hizo fue en el 68 con el concilio vaticano segundo con el pablo con juan pablo segundo publicado en el 98 donde se mostraba el nuevo ritual de exorcismo cosa que no sé si conozcas a un personaje muy importante de ellos llamado este el padre amor padre amor ajá amor no recuerdo su nombre creo que es giuseppe amor fue el presidente fue el presidente internacional de los exorcistas en el vaticano un exorcista muy importante que estuvo activo durante mucho tiempo del cual incluso muchos exorcistas actuales le fueron sus aprendices de forma directa o indirecta y él estaba en contra de este cambio él sigue utilizando el viejo ritual exorcista del antiguo mientras que muchos actuales muchos exorcistas actuales lo manejan el moderno por ejemplo hay otro exorcista famoso hoy día es un español este se fue el nombre que ha publicado dos bueno varios libros dos muy importantes son suma demoníaca y exorcística se fue ahorita el nombre pero incluso físicamente es muy similar al vocero del arquidiocesis aquí de México se fue el padre Juan de Jesús bueno pero de todas maneras mira los puntos del exorcismo romano en que cambian por ejemplo en no se en el catolicismo hay alguna diferencia si en la manera me refiero de como hacerlos si hay diferencias porque aparte del cambio que se hizo en el ritual en el Vaticano II se quitaron todas las referencias que se tenían de la edad media de magia de rituales extraños y demás y solamente todo ritual se tiene que ver directamente se hacen las vocaciones a Dios a la Virgen María a San Miguel Arcángel a todos ellos antes de esto en los diversos procesos exorcísticos los rituales exorcísticos si los analizamos desde la edad media desde el cristianismo original se mezclaban con cuestiones de magia se hacían las vocaciones hacia otros dioses hacia otros espíritus y demás que el tetragramatón que si esto y que lo otro y demás y tenía mucho que ver con el mundo mágico medieval o el mundo pagano todo esto evoluciona y finalmente en el Vaticano II se quita se revisa el texto se quita todo esto y se tiene el texto actual donde son solamente oraciones y peticiones directamente a la Virgen María a Dios a Jesucristo al Espíritu Santo a San Miguel Arcángel etcétera y son de liberación ya no son así de como tipo Doctor Strange o algo por el estilo ya son netamente cristianas ok y en tu exposición vamos a ver algo similar bueno vamos a ver algún material de exorcismos si se tiene los materiales que se utilizan actualmente para el exorcismo que son el ritual primero el ritual luego lo que son las hostias el agua bendita el aceite bendito se fue la palabra las cenizas benditas las cenizas sabes como las hacen como son esas cenizas o de que son si no hay ningún secreto utilizan estampas viejitas o o textos viejitos que tenían que ya se van a desechar así como también las ahorita que viene la semana santa las 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 palmas lo queman y todo con esto lo hacen en un proceso de exorcismo y de bendición y con eso son con la que te ponen la 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 cruz de ajá incluso todo esto digo todo esto lo juntan durante un año y cuando ya está pues nomás lo queman y hacen el proceso de bendición y todo y con eso te hacen la cruz del de miércoles de ceniza o sea ellos no lo dicen no hay ningún secreto lo dice amor lo dice este padre que se fue el nombre es español muy importante hay diversos y diversos portales lo dicen o sea no hay secreto en eso o sea nada más es un proceso donde se bendice a la ver la ceniza y es eso lo que prácticamente tiene el poder para hacerlo de un exorcismo o que hay algún crucifijo especial también tenemos por ejemplo hay una leyenda bueno leyenda no sé cómo llamarlo en querétaro de un fraile que es muy importante para ellos que fue que fue él fue el que empezó a cristianizar de toda esa región y que según esto en cierta ocasión clavó su callado y de ese callado floreció pero ese floreció tiene unas una especie de espinas muy curiosas porque las espinas forman una cruz entonces pone que esas son espinas benditas entonces las arrancan la bendice el cura de esa parroquia y son utilizadas para en contra de los para de demonios de espíritus malignos que quieran dañar tenemos muestras también de esto en la exposición tenemos también bueno la utilización de la cruz del crucifijo de la estola por parte de los de esto tenemos también cuestiones de inquisitorial directamente lo que es el crucifijo puñal tenemos el manual de inquisidores ese de donde llegó ese va a estar increíble de que tamaño está más o menos pues más o menos como este es un crucifijo pesa no es madera ah ok el único es el arma de metal pero pues no es tan no es tan pesado o sea es nada más para cortarte el cuello o sea no nada más y ya está y ese desde donde viene es mexicano es mexicano bueno tenemos eso tenemos dos textos muy importantes que son el maleos maleficarum que se dio pie a la figura de la brujería actual que es escrito por Henry Kramer y Jacob Springer dos monjes dominicos del siglo XVI que son que eran netamente machistas netamente machistas netamente misóginos ellos acusaban a la mujer de ser ahora si la portadora de toda la maldad en el mundo incluso decían que se entendía desde su mismo concepto de mujer porque ellos decían que la mujer viene de la palabra latín femenino que es feminus menos fe que por eso era más propensa a la brujería a todas esas cuestiones y si leen el texto es netamente machista desde ahí el pecado el primer pecado de que comió la manzana la mujer y el otro es el el código inquisitorial de Nicholas Emerick que es una evolución de este del maleus donde le dice el inquisidor cómo detectar a las brujas concretamente todos los procesos que se tienen que utilizar de verdad es una una exposición muy completa y no se la deben de perder cuéntanos por favor ahora dónde van a estar vamos a estar en el centro cultural bicentenario de Juárez localizado en jardín centenario número 16 en pleno centro de Coyoacán está si conocen Coyoacán conocerán el mero centro conocerán la fuente de los coyotes en frentita de los frentes de los coyotes ahí nos vamos a localizar vamos a partir del 21 de abril 21 de abril a qué hora desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde 6 de la mañana a 6 de la tarde y el primer día para que todos nuestros amigos vayan cuéntanos un poquito del itinerario qué va a haber el primer día ah ese es el día de la inauguración el día de la inauguración también va a haber eventos culturales va a haber bailes típicos relacionados al tema de la brujería como la bruja como la llorona por Elizabeth Herrera tenemos también una mesa de discusión y de pláticas precisamente de exponer qué es esta temática de la brujería y de la religión con dos practicantes uno es el representante de la OTO aquí en México y otro es un especialista en lo que sería en los muertos en los espíritus y todo esto otros son los antropólogos que nos han ayudado en la exposición uno es Mario Arturo Galván Yáñez es doctorante por estudios del lenguaje por la Escuela de Nación de Antropología e Historia y otra es esta ahí se mueve el nombre es Elizabeth Díaz-Breniv que es doctora por es doctora en antropología y tiene diversos estudios en religión y lenguaje folk también lo que sería una apertura de círculo por un grupo wicca que va a hacer el ritual también está la presencia de Carlos Camaleón un escritor muy importante en el underground que va a estar ahí presente para platicar con la gente va a estar la presencia de nuestros sponsors de nuestros patrocinadores el café de los alquimistas que es un café muy importante porque los chicos son practicantes de diversas magias y ellos combinan este estudio de la magia con la cocina es una cocina mágica o sea que los que vayan ahí ya probaron algún hechizo prácticamente pero son cosas positivas o sea la verdad yo les recomiendo que vayan se encuentra se encuentra aquí en la calle de Mariana del Toro ahí en Centro Histórico es un lugar muy bonito muy la comida es deliciosa encuentra o sea puede ser cualquier platillo o sea es un típico caldo de pollo caldo de res o son otras no son son comidas gourmet a muy buen precio o sea hay pizzas hay pasta hay calzone hay bebidas hay está muy bien les recomiendo que los busquen por internet en facebook está su página el otro es otro restaurante llamado restaurante medieval es un proyecto nuevo de unos amigos que nos están apoyando en este proyecto el cual pieza que se llama son netamente medievales o sea el menú es medieval las actividades son medievales la administración es medieval se encuentra en Avenida Revolución ahí en San Ángel y también tenemos el otro sponsor bueno también tenemos el sponsor de lo que sería una ropa una marca de ropa gótica es nueva es All God que llevará a modelar ahí prendas para que conozcan sus contenidos va a ver la apertura del círculo por este grupo ubica y bueno no sé si quiera revelar la sorpresa pues ya que mi queridísima Padme aún no llega claro que sí vamos a decirle pues Padme va a estar ahí también como madrina en esta gran exposición de brujas ella sí se considera brujas ¿sabes? ella siempre siempre a todos los lugares que va dice yo soy bruja yo soy bruja yo soy bruja y precisamente tenemos como el mismo concepto de que es sabiduría ¿no? la brujería significa o la bruja significa que es una persona muy sabia que es una persona culta y pues que brinda ¿no? brinda esa sabiduría a todas las personas entonces pues así es mi queridísima Padme y es nuestra brujita del programa ¿tú crees? y que va a estar también ahí en el evento cortando el listón ahí como madrina exactamente va a estar cortando el listón y bueno posteriormente pues ya daremos la visita guiada y todo así es la visita guiada es el segundo día sí pero no vayan para medios de comunicación es que no el espacio no es muy grande entonces estamos precisamente para que la gente pueda disfrutar de la exposición estamos dividiendo y modificando este 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 programa para precisamente la gente pueda disfrutar y no se se sature se sature sí porque luego es muy incómodo ¿no? que el lugar esté totalmente completo bueno hay mucha gente que sí lo llega a soportar pero en mi caso yo sí soy de que veo mucha gente y como que me empiezo a estresar me empiezo a a poner muy nervioso y no me llama como mucho la atención pero oye está realmente increíble el segundo día es para puros medios de comunicación que les vas a dar una visita guiada en la tarde ya cuando cerremos o sea desde el primer día de la inauguración que es el 20 va a haber va a haber ingreso gratuito desde las 6 de la tarde hasta las 7 20 de la noche las actividades empiezan paralelo a esto a las 6 de la tarde y a las 7 y media se cierra la puerta en lo que se termina de disfrutar todo esto posteriormente al día siguiente a perderle 21 desde las 10 de la mañana vamos a estar abiertos con un costo de 60 pesos general 50 para niños estudiantes maestros y NAPAM y 45 por persona en grupos de mínimo 10 integrantes posteriormente a las cuando empieza cuando se cuando por ahí de las 5 o 6 de la tarde ya es cuando daremos la visita guiada a los medios de comunicación increíble de verdad es una exposición que no se pueden perder mi querido Cudberto Enríquez muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos traes una promoción para todos nuestros fans y todos nuestros televidentes de el.critico.com cuéntanos que es a ver pues tenemos 5 pases dobles para que sean repartidos ya dirán como los la dinámica la dinámica y pues si los esperamos ahí a partir del 21 de abril muy bien pues la dinámica vamos a hacerla los que se metan a la página de Facebook de nuestra queridísima Padme Evidente y Abraja Mojica y nos pongan simplemente qué es lo que más le gustó de esta entrevista que le hicimos a nuestro queridísimo Cudberto Enríquez qué es lo que más le gustó y que ustedes obviamente nos digan nosotros queremos o yo quiero ir o yo quiero un pase doble para ir a esta exposición de brujas se lo llevan sin ningún problema es totalmente gratis de verdad que ya se están dando cuenta que es una exposición que vale la pena que van a conocer que se van a adentrar a ese mundo mágico y que obviamente pues el punto crítico el rost esotérico y nuestro queridísimo Cudberto Enríquez que es el organizador hay alguien más contigo nada más eres tú bueno contamos con el apoyo del centro cultural pero ahorita somos bueno somos pocos los que integramos el proyecto bueno pues entonces es de Cudberto así es que chicos muchísimas gracias por favor dinos tus redes sociales que se pongan en contacto contigo algún teléfono claro pueden encontrarnos en facebook a través de www.facebook.com diagonal expobrujas en youtube a través de www.youtube.com diagonal expobrujas méxico en cosa más y en la página de internet www.expobrujas.com el número de teléfono y whatsapp bueno se los creo que se los proporcionarán porque en ese momento no tengo la memoria si 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 no lo ponemos lo vamos a estar poniendo también en el facebook también ahí lo vamos a publicar así es que bueno ya lo saben muchachos acudan a esta exposición de brujas que realmente es impresionante así es que no se lo pueden perder muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el rost esotérico una noche más ya hace friecito ya es hora de tener un cafecito y de irnos a la cama soñando con los angelitos chicos yo soy Abraham García Mojica y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes aquí en el rost esotérico www.elpuntocritico.com y no se pierdan el lunes tercermilenio.tv hasta la próxima El Punto Crítico presentó el rost esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón despertando tus sentidos sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico de Anderen